Reconocimiento a carabineros y a la PDI en La Moneda, en el día en que se conoció la última encuesta sobre víctimas de la delincuencia de la administración Piñera, un acto preparado por el gobierno para resaltar los números cuando, paradojalmente, a la misma hora se conocía la noticia de un robo de una caja fuerte desde una comisaría. Anécdota aparte, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana mostró un descenso de los hogares víctimas de un delito de un 1,5% entre 2012 y 2013. Aunque el gobierno optó por destacar la baja de 13,5% producida desde 2005, el primer año de aplicación del sondeo. El delito está empezando a retroceder y, en consecuencia, la paz, la tranquilidad y la seguridad de los hogares chilenos está empezando a avanzar. Hemos tenido un éxito como país en la rebaja, en las cifras de victimización, pero quien tiene un mayor mérito en esa rebaja es el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto porque, según la oposición, durante el primer gobierno de Bachelet, la cifra de hogares víctimas bajó un 10,2%, mientras que en el periodo de Sebastián Piñera solo bajó un 3,4%. A días de dejar el cargo, el presidente de la república reconoció que la lucha contra la delincuencia es un tema pendiente. En la moneda hubo mea culpa. Ni un país en el mundo ha logrado ganar definitivamente la batalla contra la delincuencia. En una frase o en un eslogan político, todos hemos cometido el error de quererlo plantear así en algún momento y creo que es una buena experiencia saber que la acción de la delincuencia requiere de esto. Eslogan que surgió con fuerza en plena campaña presidencial de 2009 y se mantuvo durante los primeros años de gobierno cuando el mandatario hablaba de terminar con la fiesta de los delincuentes, pero que cuatro años después se reconoce como un imposible. Iván Carvajal, CNN Chile. ¡Gracias!